el baile y si pasa ahora soy vaina y mira master master row es vaina así que voy a hacer de arte pero voy a darte oportunidades para que de fredes te voy a proteger para que parmes bien esta partida debes de sacarte un mvp es con el mejor plan de europa entonces todo está a tu favor para que te saques un mvp si no te lo sacas no pasa nada pero para que te motive esa oportunidad tienes de sacarlo yo te voy a cubrir te voy a defender estar ahí yo para lo bueno y para lo malo soy tu support de confianza exterminio exterminio esto no puede salir mal somos un montón de españoles con digre en la línea de varón con hola y dentro de carne un placer de lo que es tarde otro plan menos dos plas dos plas mejor que saca dos clases en el segundo 20 de partida chicos sé que puedo estar dando un poco de asco pero así es que me es una puta locura he visto 20 segundos he sacados flasas significa eso pues que ahora cuando el viento ancho debería irse al porta que pillemos por no tiene flash exactamente además encima como está mis portas el vital no está 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 la primera sacra vaina chicos fácil sencillo tampoco tiene un flash está los kits a mi vaina está así en un minuto y medio fácil ah vamos vamos a ver si das golem que duerme se lo lleva a la corriente ahora claro ellos tienen el miedo en el cuerpo ahora mismo dicen este pavo nos pilla un gancho nos mata la magia me llama se lo lleva la corriente pensé que iba a dar el pasito para adelante el pasito perrón exactamente no hay prisa no hay prisa Hugo no hay prisa bro darte lo que darte perfecto perfecto no cada gancho es un aquile permanezco concentrado vamos a analizar su equipo bastante daño físico exactamente vamos a comprar esto una armadura vamos a guardar drake también darte lo que es tarde guau pensé que iba a hacer el pasito para atrás pensando que yo sabes lo que te digo no pensé que iba a intentar esquivar pero no intento esquivar bueno ya sabemos que seraphin no es de armas y dos así que hay que tirarle el bracito al sitio donde normalmente debería estar no hay que tirarle el bracito al sitio no hay que tirarle el bracito al sitio no hay que tirarle el bracito al sitio bueno no hay que tirarle el bracito al sitio 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 vamos a comprar un salario porque me la suda todo revendo chiste de mierda yo le avisé a esa baile iba a tener oportunidad de pegarse y sacarse el 20% de maeta va a 5 0 ya vamos a rotar a ese rato vamos a rotar a ese rato la magia me llama uff, esa es la rato como va vaina abajo contra irelia se le dao no chavales eeee nooooo es mi placer jajaja Vale, yo creo que nos vamos a poner esto para atrapar a las víctimas mucho mejor. Y han sido igual a kill prácticamente, sí, prácticamente. Llevaba por los que estaban escondidos, ¿eh? Y son cuatro, ¿eh? Si pegan menos. ¡Ay! ¡Pena! Tengo unas ganas tremendas de IVA, la verdad. Tiene el mono. Uno. Yo, la verdad, si fuese ellos, creo que me rendiría. Ya, sabéis que no sé mucho de rendirme, pero... Yo creo que no me rendía hoy. No me escapé. Cuando hace lo que tarde. Fijan al frente. Capitán gancho. Exactamente. Ahora nos vamos a hacer esto. Se van a rendir. A ver, se podrían haber rendido ya. Igual no se rinden, ¿eh? Bueno, claro. Hasta el 10, si no, son cuatro. O sea, antes del 10 tienen que ser los cinco. Bueno, eso no es una buena opción. ¿Eh? ¿Te querías naso? Vamos a darle a naso. Vamos a darle a naso. Exactamente. Exterminio. Exterminio. Oh, una tremenda palita, ¿eh? Recuerda palito, ¿eh? La magia me llama. No, me llevé una kill. No quería. No quería pegarme. No quería pegarme. Oh, yo. No quiero pegarme. No quería tocarme. No quería pegarme. No quería pegarme. Vamos para allá Blitzkead de Europa, chicos A ver, la verdad, el grupo que le han hecho Yo creo que es anecdótico, ¿no? Porque lo que han hecho es bajarle el coste de mana de la segunda Y aumentar la velocidad de movimiento que daba Pero Blitzkead sigue siendo eso Un generador de oportunidades Ahí está, 1-0-12 Y mi baile 10-0-3 con el MVP Cumplimos lo que hicimos, chicos